Me cuentan que tenemos al aire a nuestra tercera entrevistada, Ricardo. Tenemos a Yelén Beigveder. ¿Estás ahí, Yelén Beigveder? Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Sí, acá estoy. Bueno, buenas tardes, Yelén. Gracias por participar de nuestro programa. Yelén es de la FEDE, de la Federación Juvenil Comunista. Están organizando un acto para este día viernes. Y tiene que ver con un femicidio de una compañera del Partido Comunista. Y, bueno, quería que vos le cuentes a la audiencia quién fue Florencia Gómez, qué le pasó y qué está sucediendo con su causa. Bueno, sí, como vos decías, este viernes tenemos un acto porque se cumplen cuatro meses del suicidio de Florencia. Florencia era una militante de la FEDE, de la localidad de San Jorge, un pueblito chiquito en la provincia de Santa Fe, yendo para el lado de Córdoba. Un pueblo sojero, digamos. Y, bueno, el 12 de octubre pasado, a horas de la tarde, como a las 3 de la tarde, una cosa así, fue allá sin vida, en un camino rural, muy, muy cerquita de donde comienza el pueblo. Y, bueno, lamentablemente, nosotros desde ese momento, digamos, con muchísima tristeza, con muchísimas preguntas y realmente helados por esta situación, bueno, empezamos a trabajar para construir justicia por Florencia y finalmente estamos a cuatro meses y aún no tenemos información, las investigaciones no han avanzado con ninguna pista que nos lleve a una hipótesis, no solamente de quién o quiénes fueron los asesinos, los abusadores de Florencia, sino por qué, digamos, por qué este crimen con tanta hazaña, a plena luz del día, durante la hora de la fiesta, en un camino donde la gente en San Jorge suele ir a hacer un poco de actividad física, digamos, a salir de la casa, a ir a caminar, y, bueno, allí es que un femicidio se interpuso entre Florencia y el mundo, realmente, y, bueno, la asesinó. Bueno, lamentablemente, este cuarto mes de su femicidio nos encuentra justamente reclamando que el Poder Judicial avance en la investigación, que el Poder Judicial avance en una hipótesis y que entienda justamente, para construir esa hipótesis, un montón de planos de la vida de Florencia que tiene que ver con una militancia muy activa a nivel social, a nivel política, una militancia de género, una militancia en contra de los abusos en la niñez, por el parto respetado, por las maternidades deseadas. Bueno, una militancia que, en realidad, la pone a Florencia justamente en un lugar de una mujer muy solidaria y comprometida con la realidad de su gente, a la vez una tipa que no era solamente hablar, sino que todo lo contrario de hacer muchísimo, y que, bueno, en una sociedad conservadora, en una sociedad donde la trata de personas, el narcotráfico y la soja, digamos, son los negocios que lideran, este tipo de gente no es bien vista. Entonces, nosotros lo que estamos reclamando también a la justicia es que, digamos, no se conformen con una línea investigativa que tenga que ver con buscar, digamos, a lo que siempre la justicia, digamos, está tratando de hacer, buscar a, no sé, un amante celoso, a un loquito aislado, cuando en realidad este tipo de crímenes no son aislados, no son del ámbito privado, sino que son realmente políticos. Perdón, Juan José Velo Moteabra, te quería hacer una consulta. ¿No hay ningún tipo de pista o orientación? ¿O ustedes tienen alguna idea de qué pudo haber sucedido? Mira, nosotros, como sabés, como el Partido Comunista, nos hemos presentado para pedir ser querellantes en este crimen, justamente por entender que puede haber alguna motivación política que puede haber mucho más de lo que parece atrás de este hecho. Efectivamente, la justicia no nos ha dado la querella, la posibilidad de ser querellantes, entonces, nosotros no tenemos acceso a un montón de cosas que tienen que ver con la investigación. Lo que sí te puedo decir es lo que, digamos, estamos en diálogo con la familia, con, obviamente, en la medida de lo posible, con los dos fiscales que están atendiendo el caso, el doctor Sopeng y el doctor De Pedro, y efectivamente no hay nada cierto, no hay ninguna pista cierta, efectivamente. No hay ninguna dirección de la investigación, ok. Claro, no, tampoco se han recabado, digamos, alguna información biológica que nos lleve a alguien o a, bueno, digamos, no, no, no hay nada. Bueno, por ese motivo es la marcha del día viernes. Contame a qué hora, en qué lugar. Claro, el viernes nos vamos a concentrar más o menos a las 5 de la tarde, está previsto el acto en la plaza de los dos congresos acá en Capital, pero va a ser una marcha simultánea en varios puntos del país y también en San Jorge va a tener justamente un epicentro en San Jorge y en Carlos Pellegrini, que es la ciudad donde Florencia nació y donde es su familia. Y, bueno, más o menos, digamos, los distintos grupos que nos estamos acercando a estas convocatorias, ya sea de los grupos feministas que hay en la región de San Jorge, como la familia misma de Flor y la gente que militábamos con ella, estamos reclamando lo mismo, que la justicia avance realmente, que haga, digamos, que investigue la complejidad del caso, que pueda accionar no solamente a obtener rápidamente una respuesta a los porqués, sino también para plantear efectivas medidas de prevención, porque, como sabrán ustedes y la audiencia que nos está escuchando, llevamos un mes, apenas un mes y unos días de este año y ya hubieron más de 25 feminicidios, se calcula que hay una tasa de un feminicidio cada 22 horas en Argentina en este año y, bueno, esto es incluso más alto que el año pasado y, como sabemos, lamentablemente el feminicidio de Flor no es ni el primero ni va a ser el último y queremos realmente políticas públicas para prevenir porque no podemos estar constantemente pidiendo justicia por una compañera que nos han asesinado. ¿Cuál es la justicia para su venencia? Su venencia fue asesinada, sus dos hijas bebés se quedaron sin madres y realmente no hay justicia para esa situación, sino es una reparación que permita la no repetición. Así que estamos siguiendo... Ayer te acompañamos, te estamos acompañando concretamente en estos sentimientos, también gracias por convocar a esta marcha y acá Ricardo te quería decir algo. No, que adherimos a la causa de las mujeres, a que no haya más mujeres víctimas de feminicidios y a la investigación del crimen de Florencia Gómez. Desde acá le decimos a los fiscales que tienen que estar buscando e investigando las causas del crimen, que se pongan las pilas y que se acepte la querella de quien quiere colaborar con la investigación. Así que todo nuestro apoyo y la convocatoria, por supuesto, a la marcha que se va a hacer el día viernes a las 17 horas en la plaza de los dos congresos. Muchas gracias por tu contacto a Yelen. Muchísimas gracias Ricardo, a todo el equipo del otro lado y un abrazo a toda la Radio Rebelde. Muchas gracias. Mucho gusto y gracias. Gracias. Bueno, una noticia trágica como siempre en nuestro país. Algunas cosas no tienen solución por ahora. Estamos terminando el programa, Ricardo. Un gran abrazo. Nos pasamos de la hora, pero tuvimos muy buenas intervenciones, muy buenos análisis, así que nos quedamos con esa alegría. Un abrazo grande.